La espera interminable Las horas se desplazan sin prisa a través del horizonte de mis días. Mientras miro por la ventana y un cielo gris me envuelve la mirada. No soy la misma persona desde que tengo que enfrentarme al vacío de tu ausencia que me mira inclenquemente. Sentada frente a mí, manteniendo vivo tu recuerdo. Vienen a mi mente los momentos que disfrutamos juntos. Sintiendo tu piel contra la mía y el roce de tus cabellos junto a mi mejilla. Probando el sabor de tus labios incontables veces. Y escuchando las promesas de amor que te susurraba al oído. Como un discurso eterno y lleno de esperanzas futuras. No quiero saber de nada más que no sean tus mismos pensamientos. Extrañándome como yo me encuentro. Extrañándote a ti. Fusionándome en un sueño compartido. Que solo es posible gracias a este lazo que nos mantiene unidos. Y que va más allá de toda certeza o sensación. Quisiera poder tener el control de lo que siento. Para evitar quemarme con el dolor de saberte que estás lejos de mí. Para no lastimarme más con cada una de las memorias que conservo sobre ti. Estoy en lo más profundo de este corazón que te anhela más que nada. Partir a un punto de reencuentro con el tuyo. Siempre ha sido lo más valioso que tengo. Pero ahora no puedo contener estas ganas de verte nuevamente. El estar junto a ti y sentir tu ser junto con el mío. Fundiéndose en un profundo abrazo. Y cada instante que paso cerca de ti. Siento como si fuera la primera vez. Como aquel primer abrazo que nos dimos lleno solamente de amor.